20 millones Emperador, ¿cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas Otor Khan siempre ha hecho tratos justos contigo, Keno Claro, claro Lo que digo es, armas mejoradas, mi información y ¡pum! La eterna guerra civil del mundo exterior, terminada Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina Y todo su ejército rebelde Eso vale por lo menos, 50 Tengo que atacarla, inmediatamente Finalizar este conflicto Como dirías Se está agotando Bien ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Deborah? El emperador no debe angustiarse Un accidente Esta lo despejará ¡Abran paso con Talcán! ¡Muérganse! Los Talcánteros están en posición Esperamos tu orden Ya la tienes, querida Tania Detener un carro no es nada Matar a un emperador ¡Falso emperador! Requiere poder El poder lo tienes, Melina Y no lo usas Me duele utilizarlo, Raid Necesito más tiempo La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto La lluvia cae cuando debe No importa Siempre que Kayno haga aquello por lo que le pague ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! Esto es de Mortal Kombat XL ¡No manches! Bueno, el segundo capítulo Y bueno, he fallado aquí Toma, pelotudo ¡Vamos a ver, cabronazo! ¡Qué chinga! ¿Qué ha pasado? ¡Vámonos, cabronazo! Si me oyen la voz y rara es porque la tengo ronca. Es que tu oferta de ayuda no era mas que aire, guárdate tus millones, Maudina me da el doble por mandarte al otro mundo. Y bueno esta es la primera, a ver, alto alto, déjeme como esto, listo, 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 Michael, no lo saco tal tarde. Bien habia dicho que iba subir videos diarios, sólo que me encargaron demasiada tarea y No tenía tiempo Bien Esta es la primera pelea Con Kotal Kahn A ver, ¿qué haces, eh? A ver, no te muevas, puta Es que hablo así en voz baja Dije, no te muevas, puta, sí, ¿por qué? Viene, le voy a pagar Pero Bien A ver Sí ¿Qué estás haciendo? Qué manche ¿Debo hacer un capítulo medio corto? No vales ni para sacarme de la cama Ay, güey, qué dolor La negra, Tania Es la Edeniana, Tania Me alegra que me recuerdes con a Tania Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina Prometió crear una Edeniana Algo a lo que tú te negaste Un mundo exterior unido Resiste con fuerza a sus enemigos Nunca estará unido bajo tu gobierno Tu rebelión Es lo único que lo impide Bien Hay que darle una buena paliza a la negra, Tania Ahí está una vieja Pelotuda, que mataste a la vieja Ahora yo te voy a matar a ti Si después ya como que hablo en más bajas Porque como me falla la garganta Chúpate mi rey Toma No manches, toma O sea, nadie me está grabando La verdad yo estoy aquí O sea, miren mis manos Ay, güey, no manches No, 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 no Cabrona Ya casi terminamos Creo que en el próximo combat pack Van a agregar ahora sí a Barraca Y a Quintaro y a todos esos Yo no sé si los conozcan A Reyk y a todos Van a agregar a todos otra vez Eres una necia por confiar en Melina Me está fastidiando Por última vez Cuidado Hijo de mi No, no, no No, no No, hijo de puta Matalo a Melina No mataste ese pedazo de chorizo No, no La mando a volar La mando a volar El supuesto semidiós Cocati Cocati Sigo Cuatro Tres Dos Uno Que buen No, no, no No, no, no No, 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 no. Bien. ¡Ah, pelotudo! ¡Chúpate esta! Vámonos. Eso debería callarte. No volverás a tocarlo. ¡Claro que sí! Como heredera de mi padre Shao Kahn, yo, Melina, Kanun del Mundo Exterior, ¡ORDENO TU EJECUCIÓN! bien este capítulo ya se va a acabar claramente se le ganan a melina la primera no pobre vieja con tal canto posadas chup muy bien hecho muy bien hecho bueno en realidad es el celular yo grabo con celular porque aún no tengo la money para comprarme la tarjeta la tarjeta la cámara y ahorita grabaré un vídeo de resident evil no grabaré capítulos porque son muy largos y no no quiero que se larguen mucho mis vídeos muy bien ya lo ganamos este día habrá una ejecución vas a expiar tu disensión melina tu sangre será la compensación sube las escaleras hasta el límite de fuego si le ganó la mano se le ganó la mano un simple cachorro convertido en jaguar en el punto de lanzamiento nos separamos jackie y yo entraremos desde el sur ustedes desde el oeste reunión aquí en la entrada norte y luego que recogerlo y ya está si se resiste lo casamos que se resiste es más posible de lo que crees no te odies si llega el caso subzero ni se enterará y este ha sido el vídeo de la semana espero que les haya gustado denme un pulgar arriba comparte con sus amigos sígueme en facebook smaxtamers gameplay busquenmelo ahí y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós